para agregar la música tenéis que tener ese archivo de audio o música en tu celular muy bien, rápidamente también por si en el otro vídeo no lo viste puedes agregar efectos, vamos a eliminar este que está acá efectos a las imágenes de movimiento, por ejemplo acá y le da ahí donde dice animación y aquí seleccionar donde dice combo porque no sé si en el vídeo ese lo puse y vos ponéis aquí, seleccionáis el que queréis por ejemplo y todo el, para que dure todo lo que dura la imagen y así entonces no van a estar estáticas de esa forma no van a estar estáticas las imágenes y van a tener muchísima vistosidad a todos les repetir lo mismo acá, animación, combo y seleccionáis ese combo que queréis en la imagen para que se vea bien bonito que dure lo que dura la imagen muy bien, ya una vez que tenéis todos los efectos y texto y todo lo que queréis damos a dar en audio ¿ves? hacemos clic fuera, fuera porque si seleccionamos acá sale otro tipo de menú entonces hacemos clic fuera y damos audio audio hay sonidos, efectos y extraídos entonces damos donde dice sonidos si te fijáis están aquí varios sonidos pero en la carpetita aquí hay una carpeta esta carpeta o sonido extraído o del dispositivo ahí es donde van a estar todas las canciones que tenéis en tu dispositivo ¿ves? todas las canciones que tenéis en el dispositivo por ejemplo aquí santo remedio si le doy aquí entonces si quiero eso le doy en el más aquí en el más y ahí se agrega donde esté acá la línea de tiempo así que selecciono y arrastro para allá selecciono y arrastro desde el inicio muy bien rápidamente para que no inicie así todo como que muy mucho feo inicia entonces le da clic al audio y de ahí donde dice desvanecer entonces duración de la aparición progresiva le da clic 1, 2 aquí es que se ponga 10 segundos y va apareciendo la música le da aquí seleccionar y igualmente si la música es muy larga da ahí en seleccionado dividir y eliminar la parte que no te sirve eliminamos la parte que no te sirve listo y aquí también le da que se desvanezca desvanecer duración de la desaparición progresiva ahí 10 segundos ahí 10 segundos muy bien varias veces y entonces perdón ahí es desvanecer duración de la desaparición progresiva y entonces ahí va a se va a desvanecer el audio para que no esté tan para que no quede como que muy un final ahí todo fero bien entonces ahí es para agregar el audio recordar sonido en sonido vas a agregar donde está esta carpetita del dispositivo y aquí está entonces los audios del dispositivo extraído es por ejemplo si tenéis un vídeo con un sonido que queréis le da extraer sonido y entonces seleccionáis el vídeo el vídeo donde se encuentra ese sonido y él va a extraer todo el sonido de ese vídeo por ejemplo aquí tengo de rojo aquí importar el sonido de rojo y ya vais a ver el sonido aquí está extraído y entonces ahí me agrego el sonido si elimino este vamos a darle eliminar aquí y el de rojo entonces lo arrastro para acá rápidamente corto aquí divido elimino ya entonces ahí agrego ya para finalizar tu vídeo le doy aquí arribita y finaliza el vídeo aquí arriba en la flechita esa que está ahí espero que te...